hola a todos buenas tardes bienvenidos de vuelta aquí a mi sofá en el romántico barrio de tetuana madrid estoy haciendo eso en directo otra vez hoy que es viernes lo hago el viernes porque es un momento de la semana que tengo algo estamos aquí ok estamos conectados de momento como estaba diciendo mi vida es algo caótica y no sé exactamente cuando voy a poder hacer estas cosas así que lo estoy haciendo un poco así luego cuando tenga una cosa más organizada lo haré con antelación avisando en facebook en correo electrónico en donde sea si te quieres pasar si quieres pasar por mi web madrid ingles punto net barra escribir suscribir puedes apuntarte a mis lecciones por correo también esta semana he pasado por un cuarto de un millón de visitas en mis dos páginas dos páginas que los dos han pasado de un cuarto de un millón o sea entre cuarto de un millón en aprendemasingles.com un cuarto de un millón en madrid ingles punto net y unos cien mil aquí en youtube me están viendo unos seiscientos mil personas este mes o algo más incluso que si es seiscientos mil personas casi llegamos a los setecientos mil personas en en este mes de septiembre que me parece muy bien estoy encantado de tener tanto público aquí en la web a ver si busco un mejor ángulo un poco vamos a ver qué están diciendo ya tenemos 21 personas aquí viendo a ver a ver de eduardo hi daniel gustavo hay gustavo oscar hi mucho mucho hi mucho hi message retracted no sé qué qué decir eso hi daniel desde lucas desde guna quito también abel long time no see long time no see es una expresión que me gusta mucho long time no see hace mucho que no nos vemos no sigue ninguna regla de la gramática que yo sepa long time no see pero se dice así todos lo decimos así maria marie 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 quiere saber las reglas del report de speech pues tengo un artículo que está recibiendo bastante visitas hoy en día madrid inglés punto net barra report de guión speech lo buscas ahí y tengo ejemplos y las reglas que se usan para el report de speech janina dice hello hello janina riuri otra vez aquí riuri dice que que buenas buenos días o noches aquí es la tarde cinco de la tarde vamos a ver saludos desde república dominicana desde jose hello 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 angulos hello jose desde madrid a república dominicana john dice i need to know what is the difference between other and another oh god tengo un artículo sobre eso creo que another se usa con algo singular y other se usa con con plural there were many other people at the party there was another girl named maria at the party me parece que esa es la diferencia pero búscalo en la web también busca mi nombre daniel con la web con otra y tengo un mensaje seguro vamos a ver great job please give us some examples with but for but for or but o for si me aclaras germán si me aclaras esta pregunta quizá pueda hacerlo hello my dear daniel how are you today dice pilar i am pretty good today no problem i spent all morning working on accounting ahora soy autónomo aquí en españa y tengo que hacer toda la contabilidad ahora que está terminando el trimestre estoy haciendo todo eso de la contabilidad no me agrada mucho pero hay que hacerlo anthony desde perú dice saludos desde perú mi inglés es básico tengo una duda me gustaría saber cómo es la punteación de la contracción you are and you are you are you are you are your con apóstrofo ahí your es um si al final acaba sonando igual que your de de el posesivo i am no um my my watch my watch my watch is your my watch your watch his watch your and your day you are suena igual por lo menos cuando lo digo yo ay saludos desde barcelona allí base allí base pues saludos desde madrid espero que lo de barcelona te vaya bien parece que la cosa está un poco fuerte por ahí abel hola daniel podrías hablar por favor acerca del uso de draw tiene muchos vamos a verlo en el diccionario porque draw claro draw tiene su uso de siempre que es dibujar algo draw drew and drawn que es la conjugación pero luego tiene su significado que es que es como arrastrar o tirar de algo como la expresión a horse drawn carriage horse drawn carriage no es algo que vemos muy a menudo hoy en día pero un carro tirado a caballo es a horse drawn carriage también se usa mucho lo de draw draw a conclusion draw a conclusion es llegar a una conclusión draw a conclusion no sé por qué drop pero se dice así y estoy diciendo estoy viendo aquí ya draw a gun como sacar la pistola lo ves en las películas del del viejo oeste o si estás en estados unidos quizá lo ves todos los días people drawing guns on each other boom también draw blood draw blood sería como sacar sangre como para para hacer un análisis de sangre así que draw así tiene muchos estoy viendo aquí en el diccionario si tengo 20 no sé o más no sé si tienes un buen diccionario si buscas en word reference puedes ver los demás acabo de hablar de los que me parecen que me saltan a la mente así vamos a ver philip desde bogotá gracias por todos tus aportes recomiendas algún libro de literatura en inglés de fácil lectura y comprensión pues aprende más inglés punto com barra que leer todos juntos que leer tengo algunas recomendaciones los libros hay un par de libros cortos que recomiendo ahí también puedes buscar las lecturas adaptadas y uno que es bastante fácil me parece se llama the curious incident of the dog in the night time pero vete a mi web para buscar los enlaces aprende más inglés punto com barra que leer todo junto y tengo recomendaciones ahí tatiana también desde bogotá hello tatiana desde bogotá dan fort hello daniel i am from mexico and i want to be an english teacher any advice buena pregunta tocayo dan desde méxico lo de ser profesor no sé yo hice unos 10 11 años de ser profesor en serio de inglés y realmente lo que más importante ha sido ha sido la práctica que de lo que entienden muchos que estudian pedagogía aquí en españa pasan cinco años escribiendo como largos trabajos sobre por qué deberían hacer cualquier actividad me acuerdo de corregir una actividad que hizo un alumno mío hace años que era básicamente los niños se ponen las manos en el aire los agitan un poco y dicen anda y eso 12 páginas de referencia sobre por qué eso es valioso y lo que yo diría es antes de escribir un trabajo de 12 páginas sobre esta cosa pues hazlo con un grupo de niños y a ver si realmente es útil a ver cómo que vas a sacar mucho más de la práctica que de aprender sobre lo que teóricamente es la enseñanza yo sé muy poco sobre lo que teóricamente es la enseñanza y todos los días aquí en youtube me están diciendo que soy el mejor profesor que han tenido jamás porque porque tengo mucha práctica básicamente la práctica siempre es mejor que la teoría en la enseñanza y en otras cosas Liz también te veo en tetuan pues hola Liz si me ves por aquí en la calle si me ves en mercadona salúdame que estás viendo mis vídeos estoy siempre encantado de encontrarme con mis mis fans aquí en el barrio de tetuan vamos a ver hi ángel tatiana pilar passive voice pilar pregunta sobre passive voice busca en mi web también madridingles.net y luego pones voz pasiva y encontrarás también muchas cosas que tengo varios artículos sobre la voz pasiva también aquí en youtube si buscas mi nombre y pasivo o voz pasiva encontrarás trucos trucos para passive voice passive voice es sencillo de formar es una forma de verbo to be más un participio pasado y la cuestión es usarlo cuando realmente se usa la voz pasiva o sea cuando no se sabe cuál es el sujeto cuando no importa cuál es el sujeto o cuando se quiere dar énfasis al objeto al complemento la persona no activa la cosa no activa del de la cosa por ejemplo si yo pudiera decir this book was written by daniel welsh this book estoy hablando del libro mejor libro de inglés coloquial de todo el mercado tiene más de 260 páginas y tiene muchísimas expresiones sobre el inglés coloquial and it was written by daniel welsh pero si teíto cd y no en el autor del libro oh so ver yo me dice very bad connection ok ahora ahora bien ahora mejor connection aján angel quieres saber how do you use pretty pretty tiene dos usos muy comunes pretty como bello bonito What a pretty picture. What a pretty girl. No lo uses mucho con hombres porque suena un poco afeminado cuando lo usas con un hombre. Si dices pretty boy para alguien, podrían ofenderse. También se usa pretty mucho para bastante o para más o menos. No es como really or amazingly o algo así. Pero si digo that I saw the film, it was pretty good. That restaurant is pretty good, but not great. Pretty good es como menos de... No es tan bueno. Es bueno, pero no tan bueno. Pretty good. Bastante bueno. Algo así. Peña Peña. Dice, soy Maiker de Santa Cereza en Venezuela. Me gustan mucho tus clases, amigo. Pues muchas gracias Maiker o Peña Peña. Encantado de que te gusten mis clases y que esté llegando también a Venezuela. Adrián dice, mándale saludos a Lucy. Lucy. Oh my God, Lucy. Cada vez que pongo un video con Lucy, tengo este miedo que tres cuartos de mi público va a irse a la página de Lucy. Pero de momento no ha pasado. He entrevistado a Lucy el otro día. Es una chica muy inteligente, muy bella y que enseña también el inglés. Ella lo hace todo en inglés británico y lo hace todo en inglés. Además, sabe español, pero hace sus videos todo en inglés. Así que tiene mucho público en otros países. Muy simpática la chica. Y si la buscas aquí en YouTube, English with Lucy, la encontrarás. Tiene muchas cosas interesantes ahí. Omar. Saludos desde Florida. Felicitaciones. Soy peruano y soy tu alumno virtual. Muchas gracias, Omar. Adrián de Argentina. Hello. Se ve in. You skipped my question about feeling lonely or alone. A lo mejor no he visto la pregunta. La diferencia, se ve in, entre lonely and alone. Lonely es la emoción. Alone es simplemente el estado. I am alone at home right now and I feel fantastic. I love being alone at home. Si digo I feel lonely, lonely es que me siento mal con la cosa. Alone simplemente es el estado de estar a solas. Jefferson dice cómo pronunciar bien el acento británico. Búscate un profesor británico y te ayudará mucho. O también un ejercicio que nunca he hecho pero que suena bien es encontrar a alguien que te gusta el acento. Buscar videos de esta persona. No sé, con inglés británico podría ser Hugh Grant, el actor este. Por ejemplo, o quien quieras, pero buscar videos que está hablando en su acento auténtico en entrevistas y ponerte a imitar este acento. Y imitar este acento hasta que se te salga de forma natural. Yo no he hecho eso mucho con el español. Tengo una mezcla de acentos, incluido el americano, pero... Pero si quieres pronunciar realmente bien el acento británico tienes que imitar a alguien que lo habla bien. Esta persona no soy yo. Arlene dice, es bueno el libro English Grammar and Use. Pues sí, llevo diez años o más recomiendo el English Grammar and Use. Raymond Murphy debería darme, no sé, debería por lo menos invitarme a cenar algún día, darme una medalla de oro por persona que más ha recomendado su libro en estos años. Ah, Germán, but for, if it were not for, I have never used it, I think it's British. But for, pff, yo tampoco lo he usado nunca. No te preocupes mucho. If it were not for me suena mucho más natural que but for. But for me suena una de estas cosas tan formales que no lo vas a usar nunca. Y no te preocupes mucho de las cosas que no vas a usar nunca. Vamos a ver... Yeah, Dan dice también sobre draw, que es desenfundar la... Una arma, básicamente. Sí, es desenfundar algo en el sentido... Se usa con armas, básicamente. Draw your weapon. Y es sacarlo de la... De la funda, no sé. ¿Cómo se dice? La funda de una pistola aquí. Departamento ventas, dice. Saludos desde Mérida, México. Hello, Mérida, México. Tengo una amiga que va a estar ahí para fin de año. Muy simpática, a ver si la ves. José, dice. Podrías hablar de whoever, wherever, etc. Eso lo tengo en el curso premium, pasaporte al inglés. Whoever, wherever. Se llaman como pronombres indefinidos. Whoever es quien sea. Whatever es lo que sea. Wherever es donde sea. Whenever es cuando sea. Y usan estas cosas para... Para... Sí, para cosas indefinidas. Si sabes, dices, Pedro. Pero si dices, invite whoever you want to the party. Whoever es quien quieras. Quien sea. No me importa quién. Bárbara. Dice. En inglés, no hay una Real Academia Española. Española, por supuesto que no. Que determina el significado de las palabras como hay en español. Eso es una pregunta muy interesante. El español ha tenido esta institución de la Real Academia por lo menos un par de siglos. Creo que más. A lo mejor tres o cuatro siglos. Y... Sí, hace una cosa muy interesante con el idioma. El inglés no tiene. Y... Sería difícil hoy en día crearlo porque hay tanta gente por todo el mundo usando el inglés que... Que... No sé. Que... Que... Que siempre... Habría este debate entre inglés... Hablamos siempre de inglés americano e inglés británico. Pero... ¿Qué pasa con el inglés de la India? El inglés de Filipinas. El inglés de Sudáfrica. El inglés de... De Ruanda. El inglés de Pakistán. Hay muchísimos sitios. Australia. Nueva Zelanda. Muchísimos sitios donde se habla el inglés. Y que... Yo seguramente... Podría encontrar algunas cosas que corregir en estos tipos de inglés. Pero claro. Si... Si el inglés tiene más de mil millones de personas que están hablando inglés. Pues... ¿Quién soy yo para decir que... Que se están equivocando? Que... En fin. Sería difícil para el inglés tener esta institución. Yo no soy nadie. Yo soy un simple youtuber y... Y... Me encantaría que hubiera reglas y... Quizá una reforma ortográfica del inglés. Pero... Es... Tan... Utópica... Y... Difícil de conseguir que no voy a... Pasar mucho tiempo... Um... Hablando del tema ni... Ni... No sé. Exigiéndolo... A mis representantes en el Senado de Estados Unidos. Ah... Gunakito. Dice... Saludos desde El Salvador. Soy nuevo en tu canal y estoy aprendiendo inglés. Pues... Muchas gracias. Fenix. Dice... Saludos. ¿Impartes clases por internet? Eh... ¿Cuánto es el costo? Ah... Pásate por mi... Página. Aprendemasingles.com Y... Busca... La pestaña ahí arriba que dice... Pasaporte al inglés. Tien... Tienes todo ahí. Sebastián. Sabía... Que harías otra transmisión en vivo muy pronto. No me pierdo ni uno. Saludos. Pues... Saludos Sebastián. Abel dice... Explicar por favor estas expresiones. Shoot the breeze. On the John. Flip a bitch. Y algunas más. Shoot the breeze es charlar sobre algo. Es... Sí... Hablar de forma no muy seria. Sobre algo. On the John. The John. En este caso... Debería ser el... Inodoro. Estás sentado... Sobre el inodoro. En el baño. Like... Leave me alone. I'm on the John. Flip a bitch. No estoy muy seguro. Pero suena que es como... Perder los papeles. O algo así. Como... Como... Perder el... El equilibrio emocional. John Hancock. Es... La firma. De alguien. En la declaración de independencia en Estados Unidos. Hubo un señor que lo firmó. Que se llamaba... John Hancock. Que lo firmó muy grande. Que... No sé. En su forma de... Rebeldía sobre los británicos. Lo firmó muy grande. Y por eso decimos... John Hancock para la firma. Así que si estás firmando algo... Alguien te puede decir... Put your John Hancock right here. Put your John Hancock right here. También suena un poco obsceno. Si lo piensas. De esta forma. Yuri desde Colombia. Francisco desde República Dominicana. Ah... Vamos a ver. Ángel quiere saber sobre patrones verbales. Patrones verbales serían verb patterns. Y sí. Es importante aprenderlo. Verb patterns son eso de... Like... Doing something. Want to do something. Lo puedes buscar también. Busca mi nombre. Daniel Welsh. Y... La palabra de verb patterns encontrarás un montón de artículos. Y sí. Es muy importante aprenderlos. Porque... Se usan todo el tiempo. Nicolás. I would like to know what come over means. Greetings from Medellín. Medellín, Colombia. Nicolás. Gracias por la pregunta. Come over es venir a mi casa. Come over. Venir a mi casa. Yo podría llamar un amigo ahora. Decir... Want to come over? Want to come over? Te pasas por mi casa. Así es venir a mi casa. Básicamente. Come over. Saludos desde Lima. Desde Uruguay. Wow. Tantos países por ahí. Germán. He comprado muchos de tus libros. Me encantan, profe. Tengo una pregunta. En una canción. Encontré la frase. Where you are ain't where it's at. You see? Where you are ain't where it's at. Where you are ain't where it's at. Where it's at es como donde está pasando lo interesante, lo emocionante, lo importante, lo en día. Así que where you are ain't where it's at. Donde tú estás no es donde lo importante. Básicamente. Adrián dice, aguante Argentina. Viva Macri. No sé qué significa eso. Supongo que es un político de los vuestros. Y sin comentarios. Raquel desde Los Ángeles, California. Saludos Raquel. Gracias por estar aquí. Javier desde Mérida. Otra vez. Mérida, Yucután. México. Dan. Besides the meaning of the words, what is the most important thing for a beginner English student to learn? Prunciación. Sin saber la pronunciación no estás haciendo nada. Porque si no te entienden al hablar, si tú no entiendes al hablar, pues no estás comunicando. Y comunicación es la cosa importante. Desde Venezuela. Arlene quiere que salude a Jesús Barrio. Pues, pues Jesús, hola Jesús Barrio. Mariana, ¿podrías hablar sobre el presente perfecto? Simple, por favor. Oh my god. Presente perfecto es una de estas cosas que es un tema algo difícil y no desaparece nunca. Pero presente perfecto se usa para cosas, entre otras cosas. Cosas que empezaron en pasado y siguen ahora. Si yo digo, I have lived in Madrid for 13 years, estoy aquí todavía. Si digo, I lived in Madrid for 13 years, es pasado, es terminado. I have lived in Madrid for 13 years, sigo aquí. Esa es la gran diferencia entre inglés y español, que el presente perfecto en inglés se refiere a algo que no se ha terminado todavía. También puede referirse a lo mismo que el español, algo reciente que impacta sobre el presente. I have lost my keys. I have lost my keys. Where are my keys? He perdido esas llaves. He perdido. Las llaves no sé dónde están. Y por eso. Porque impacta sobre el presente y es reciente. Y no estoy hablando de algo, de un momento concreto cuando los he perdido. Esa es la cuestión. Cuando hablas de un momento concreto en pasado, utilizas pasado simple. Tengo muchos artículos también en la web. Puedes buscarlo en... Mi nombre, Daniel Welsh. Como siempre ahí, presente perfecto. Encontrarás 12 artículos. Adrián dice, Los indios hablan inglés de manera nativa, aquellos que sí lo saben. Supongo que con los indios... Bueno, no sé. Hablas de los indios de Estados Unidos. Los indios. Los... Las personas indígenas de Estados Unidos. O si hablas de los indios de la India. En los dos casos... Sí. Más o menos. Yo supongo que hay gente en la India que habla el inglés de manera... Bueno, no nativa y también de manera nativa. Yo conozco a indios que a veces dicen cosas extrañas que tienen que ser porque son de la India. Pero hago boxeo los sábados con algunas personas de la India. Y claro, ellos hablan el inglés más o menos igual que yo con un par de cosas extrañas que serán cosas regionales de la India. Luego en la India hay tantas personas que tiene que haber gente que también habla el inglés... Bueno, de nivel más bajo. Pero los que yo conozco por lo menos lo hablan como si fueran nativos. Rafaela. From Caracas. Can you explain about stative verbs? State verbs. State verbs. Are verbs like want. Love. Y supongo que más. State verbs. Que son verbos que no aparecen mucho en continuo. Si dices, I love chocolate. I love chocolate. No lo usas en continuo. Es algo más bien constante. McDonald's. La tienda de comida basura. Ha arruinado eso para todo el mundo con su eslogan. I'm loving it. Eso es mal inglés pero funciona como eslogan. Pero sí. Love, want. Cosas así. I want some water. I want some coffee. I want some beer. Son cosas que se usan en presente. Simple y no presente continuo porque son cosas que hablan más de estados duraderos o lo que sea. I want some water. Bueno, no es exactamente un estado duradero pero hay algunas cosas así. Búscalo en internet seguro que lo encontrarás. ¿Cómo se construyen los gentilicios en inglés? De muchas formas. Spanish es un gentilicio y tiene ISH. Californian es un gentilicio. Tiene IAN. American. Tiene AN pero no tiene la I. Portuguese. Tiene ESE. Tienes muchas formas. Es mejor buscarte una lista y memorizar los que te hacen falta. Luz Maribel. Dice Daniel. Es difícil la pronunciación del inglés por mi acento latino. ¿Qué ejercicios prácticos me puedes recomendar? Pues imitar a gente que tenga un acento que tú quieres tener. Es lo mejor. Escuchar más. Hablar más. Y imitar a la gente que tiene este acento que quieres tener. En todo caso puedes hacer mucho también con un acento latino. No pasa nada. Carlos desde Honduras. Hello, hello, hello. Julio que habla de shall. Shall es algo que no utilizo casi nunca. Es algo del inglés británico o del inglés del siglo XVI o XIX. Que no uso casi nunca. Más o menos igual que Will. Puede expresar intención. Yo no lo uso. No... No tengo mucho que decir sobre ello. Yeah. Bárbara dice que raro que no haya una institución que determine las leyes del inglés como si lo hay en español. Porque en español también hay una enorme cantidad de países. Pues sí, en español sí que hay una enorme cantidad de países. Tengo la sensación que el mundo hispanohablante es algo más unido que el mundo angloparlante. No sé, en el mundo angloparlante tenemos nuestros conflictos de siempre. Estados Unidos que sigue siendo el más poderoso. Que no gustamos a nadie porque hemos vencido a Reino Unido en dos guerras. Dos. Y luego hemos salvado la existencia del Reino Unido en otras dos guerras. Y ellos siguen, no sé, siguen con sus problemas de identidad y que no caemos bien a los británicos porque hemos tenido que salvarles el culo dos veces en dos guerras. Así que no sé, ellos quieren defender su derecho al idioma y que yo sé que los americanos no tenemos mucho empeño en este tema. Bueno, como saltarse la letra H, dice Ángel. Como saltarse la letra H, no sé a qué se refiere. La letra H, bueno, en inglés americano se pronuncia en casi todas las palabras, aparte de como hour, hour de hora, no se pronuncia. En inglés británico son un poco más flexibles, sobre, sobre, la H. Vamos a ver, saludos desde Buenos Aires. Hello. 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 M-L-R-S-M-C-7-1-1. Desde Madrid. Ta-ta. Desde El Salvador. Saludos, profe. Draw near, get closer. Sí, más que draw, draw near es como acercarse, efectivamente. Tío Lalo. Hi from Mexico. Could you explain the expression? Pull up the arse. Pull up the arse. Supongo que es igual que stick up your ass. Significa, yo creo que en español significa que alguien está como muy estirado. Estirado, no sé, como muy serio. Excesivamente serio. Tiene pull up the arse. Sí, que tiene algo metido en el culo. Y que eso lo hace como muy serio todo el tiempo. No lo uso mucho, pero sí que se puede usar. Leonel desde Nicaragua. Tengo como todos los países hispanohablantes aquí. Estoy encantado. Ta-ta. Burn out, burn down. Burn out es como quemar hasta agotarse. También puede ser como quemarse en el sentido de que he usado toda mi energía. I'm burned out. I'm burned out on teaching English. Burn down se usa con un edificio que se quema, no sé, que se quema al suelo. Se quema y ya está destrozado completamente. Burn down. Thanks a lot. You are the best teacher ever. Greetings from Ciudad Juárez, Mexico. Pues gracias, Adriana. Vamos a ver. Teodulo. ¿Cómo usar do y does? Pues do y does se usa mucho en las preguntas. Por ejemplo, en presente simple. Do you? Do I? Does he? Does she? Does it? Do we? Do they? Tercera persona singular es does. Lo demás con do. Y bueno, eso es cuestión de aprenderte las reglas de presente simple para las preguntas. Y eso. Daniel, mandale saludos a mi amigo pelotudo. Hello pelotudo. Yeah. Vamos a ver. ¿Por qué usan el get para todo y no usan el verbo que corresponde? Dice yui ter. ¿Por qué usamos el get? Porque usamos el get. Es uno de los verbos más comunes en inglés. En español se usa mucho como llevar, no sé, llevar, ir, venir, cosas así. Incluso cuando hay otros verbos que podrías usar. En inglés usamos, hacemos lo mismo. Get para llegar, get para comprar, get para recibir. Simplemente es una forma más cómoda de aprender, de hablar el idioma, digo. De hablar el idioma. Rudy, ¿cómo empezar a estudiar verbos frasales? Pues tengo un libro sobre los verbos frasales. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verbs. Mejor de este lado. La guía de los phrasal verbs, de Daniel Welsh. Mejor libro para aprender los phrasal verbs en inglés. Míralo. Tiene, no sé cuántas páginas, más de cien, poco más de cien páginas tiene este libro. Y sí, no te cuesta mucho. En Amazon te explica ciento cinco los phrasal verbs más importantes en inglés. Ahí lo tienes. Ciento cinco. Los phrasal verbs más comunes con ejemplos claros y sencillos. También tiene ejercicios, creo. Sí, tiene ejercicios, mira. Ejercicios de los phrasal verbs. Tengo muchísimas cosas sobre los phrasal verbs ahí en la web también. Muchas cosas que puedes hacer. Felipe, from Colombia. Hello, Felipe. Lucas Ezequiel. Supongo que se pronuncia, no sé. Ezequiel, pero no sé cómo se dice en español. Ezequiel, Lucas Ezequiel dice que vive en Kent, Reino Unido. Y dice que ahora está entendiendo algunas situaciones. Pues bien, que con la práctica se hace todo. Mudarte a un país angloparlante es la forma más rápida, pero también es un poco más complicado si estás rodeado de gente que habla todo el tiempo. Tu idioma, en todo caso, se hace así. Y si buscas situaciones que tienes que estar en contacto con el inglés, mucho más fácil. Natalia dice, leí en un libro, how much does the plaid shirt cost and how much do the pants cost? En el mismo ejemplo. ¿Cómo puedo saber por qué en un ejemplo es con does y el otro con do? Ok, how much does the shirt cost? Shirt es singular. Pants, aunque sea una cosa única, se dice en plural. Y es una cosa del inglés que no entiendo. Pero sí. How much do the pants cost? Porque pants es una palabra en plural. Does the shirt cost? Porque shirt es singular. Simplemente porque sí. From Argentina. Más de Argentina. Desde Canadá. Do en la frase. I do read every day. Ok, Germán, ¿quieres saber más sobre el do? Tenemos muchas preguntas sobre el do hoy. I do read every day. I do read every day. Eso es el do para énfasis. Tengo un artículo en alguna parte. No sé si buscas do para énfasis. Quizá lo encuentras. Pero sí, do para énfasis. Básicamente lo usas con el infinitivo. Y lo usas especialmente cuando alguien, no sé, alguien te dice que no estás haciendo algo y tú dices que sí, que sí que lo hago. Alguien me dice, Daniel, you don't drink enough water. I say, I do drink enough water. I'm drinking water right now. I do drink enough water. Pongo el do para énfasis. Con eso, necesito más agua. Oh, for fuck's sake, Adrián. You and your Argentinian insults. Who cares? A ver. Elizabeth López. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Entre. I was waiting and I've been waiting. I've been waiting. I've been waiting. Es sin terminar o muy recientemente terminado. I was waiting y se ha terminado. Esa es la diferencia. I've been waiting. Siendo perfecto podría ser algo que está terminando ahora que tú llegas. tú llegas y yo estoy aquí y yo digo, Oh, God. You're finally here. I've been waiting for an hour. Pero sí. Terminado ahora. So, you know, I was waiting. I was waiting for an hour and then Pedro arrived. Más terminado. Más pasado. Desde Colombia. Yeah. Robin. Hello, Robin. Rogelio Córdoba López. Desde la ciudad temblorosa de México. La ciudad temblorosa es una ciudad que se llama temblorosa o estás hablando de las partes que están con terremotos hoy en día. Bueno, en todos los casos. Hola, Rogelio. Ya, Adrián. Sí me di cuenta. Hola, Daniel. Desde que veo tus videos he aprendido y profundizado más en inglés. Muchas gracias. Saludos desde Colombia. Me alegro mucho. Si quieres aprender mucho más inglés. Yo tengo un libro. Seis claves para aprender inglés. Es un libro bastante bueno para... para saber lo que hacen los mejores estudiantes del idioma. que... Sí, los que llegan a ser bilingües hacen una serie de cosas que no hacen los que siempre están como intentando. que... Sí, mejor leerte el libro, saber lo que están haciendo. Los mejores estudiantes. Porque... Se puede aprender mucho. Yo escribí esto... Hace varios años. Y se basa en parte en mi experiencia con el italiano. Que yo he estado hablando durante un par de veranos un dialecto del italiano que no sabe nadie. Que no lo sabe nadie, pero... Pero realmente con estar en contacto con ello... Se puede hacer. Y no es tan difícil. La cuestión es siempre escuchar, hablar, practicar lo que realmente quieres poder hacer. Carlos dice... Compré tu libro, inglés coloquial, y es fantástico. Pues sí. Muchas gracias, Carlos. Inglés coloquial, vocabulario y expresiones esenciales. Yo creo que es el mejor libro sobre el inglés coloquial. He visto algunos libros sobre el inglés de la calle, teóricamente. Y la gente ahí, obviamente, no ha pisado una calle del mundo angloparlante en su vida. Porque no sabe nada de lo que es realmente el inglés hablado. En el libro intento explicar lo que necesitas saber. Joes... No. Joaquín. Joaquín dice... Hola Daniel, saludos desde Benidorm. ¿Por qué los británicos terminan con A? Algunas palabras como Twitter. Twitter, que es la red social. Yo digo Twitter. En español sería Twitter. En inglés británico sería como Twitter. Twitter. Y la A porque es una... No es exactamente una A. Es schwa, que es un sonido que suena como una A corta. Y la R después de una vocal no la pronuncian. O sea que Twitter acaba siendo así. Otro ejemplo, no sé. El ejemplo que siempre uso es como... Car. 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 En inglés británico sería como car. De coche. De carro. En inglés americano. Car. Eso es una A más larga. Pero claro. Como no pronuncian la R. Simplemente... Sung and sang. Dice Elizabeth López otra vez. Sung. Bueno. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Drink, drank, drunk. Estos verbos que tienen como... I y luego A y luego U en la conjugación, sing, sang, song. Yo sí que lo escucho diferente, sing, sang, song, sang es el sonido más largo, song es más corto. Vamos a ver, Natalia, leo tu segundo libro de inglés básico, terminé el primero y me gustó mucho, ¿con cuál debería seguir después de terminar el segundo? También leí seis claves y es muy interesante, hubiera deseado leerlo antes. Muchísimas gracias, Natalia, eso es lo que yo quería conseguir con este libro, es escribir el libro que explica lo que los demás profesores no están explicando en sus clases. Las pautas, las reglas que debería seguir para aprender inglés al alto nivel. Después del inglés básico 2, puedes hacer básicamente cualquier cosa. Tengo también muchos libros del nivel intermedio, el de phrasal verbs, por ejemplo. Tengo también, bueno, el curso online de pasaporte al inglés. Tienes el English Grammar News, ahí puedes empezar también a hablar, a escuchar, todo lo que te ayude a seguir pa'lante, como dicen. Muchísimas gracias, Natalia, por haber comprado los libros. Si puedes hacerme una reseña en Amazon, estoy encantado. Violeta, desde Quilmes, Buenos Aires, dice, ¿cuándo uso at y cuándo in? Ah, larga historia. At, in. Ok, si estás hablando de posiciones, de sitios, at and in, in es como más específicamente dentro. At podría ser fuera, también en la puerta, algo así. Si yo digo, I'll meet you at the restaurant. I'll meet you at the restaurant, a lo mejor voy a estar en la puerta, un poco fuera del restaurante. O, bueno, dentro también podría estar. Pero si digo in the restaurant, in, estoy diciendo que voy a estar concretamente in. Me acuerdo de una cosa que me pasó con un amigo hace un par de años. Que yo tenía que quedar con él, aquí en el barrio. Me dice, I'm in the metro. I'm waiting for you. In the metro. I'm like, in the metro? Yo busco fuera de una boca de metro y luego fuera de la otra y luego fuera del primero y luego fuera de la segunda otra vez. Y como, no lo encuentro. Y luego pienso, a lo mejor con in the metro quiere decir que está in the metro. Y efectivamente, estaba ahí abajo. No sé por qué no ha salido. Yo debería haberlo sabido desde su uso de las preposiciones. Pero a veces es como esperarse dentro del metro es algo tan raro. Abel, ¿quieres saber? Could you explain the phrase tough nut to crack? A tough nut to crack es alguien como... Oh, God. Hay algo en español que es muy parecido. Un palo duro de roer o algo así, creo. Un algo duro de roer, creo, que es la expresión. A tough nut to crack. Es como es difícil llegar a esta persona. Estoy pensando en como una serie sobre policías que están como haciendo sus interrogaciones largos a la gente. Y dice, bueno, tienen algún mafioso ahí que no quiere decir nada. Y dicen, Daniel, the tough nut to crack. Que no hemos conseguido hacerle hablar, básicamente. Lo que significa. Pero sí, en español hay algo que es un no sé qué difícil de roer. Estoy seguro que he visto esta expresión y significará más o menos lo mismo. Un hueso, posiblemente. No estoy muy seguro. Adriana, as and like. ¿Quieres saber lo diferente entre as y like? Es muy larga esta historia. Búscalo en mi web también. Busca mi nombre. Daniel Welsh. Like y as. Encontrarás también algunos artículos. Vamos a ver... Jadir o Jadir Suárez. ¿Quieres saber cómo pronuncias think y think? Think y thing. Es igual que sink. Sing. La K al final es más fuerte. Sing. Sing es más suave. Sing. Es más fuerte. Thing es más suave. Think. Es más fuerte. La K y la G. Teodulo, otra vez. ¿Por qué es a university y no an? ¿Por qué se usa an para vocales? An para vocales, pero university, si escuchas bien, el sonido no es una vocal. Lo de an va con el sonido y no con la letra. Por eso decimos an hour, cuando hour empieza con h, una consonante. An hour. University empieza con el sonido de, como si fuera de y, university. Así que a university. Y por eso. Muy buena pregunta. Gracias. Johnny. Johnny. Dice, ¿cuál es la diferencia entre home y house? Pues home es más bien el hogar donde tú te sientes identificado. Seguimos aquí? Sí, seguimos aquí. Sí, un par de personas me han dicho. Un hueso duro de roer. Sí, un hueso, que es lo que he pensado después de cinco minutos. Pero, sí. Vamos a ver. Adrián, I'd like to know, what is the equivalent of go off somebody in American English? Go off somebody in American English. In American English, bueno, go off somebody. Se dice cuando ya no te cae bien esta persona. Cuando ya no te gusta esta persona. Y no sé si decimos go off somebody in English. Oh, no, I used to like him and then I decided that he was a jerk. No sé. Go off somebody. Creo que no se dice. Eduardo, ¿quieres saber tips para practicar de inglés fuera de clase? Pues YouTube tiene un montón de cosas. Yo estoy aquí. Muchísimas personas están aquí enseñando inglés. Puedes hacer mucho listening en YouTube. También la BBC tiene muchas cosas que puedes escuchar. Ahí. Vamos a ver. ¿Cómo pensar más? ¿Cómo hablar más fluido y cómo no pensar en español cuando hablo inglés? La cuestión siempre, ángelo, ángelo, es tener más contacto con el inglés. Tener experiencias reales en inglés. Yo con el español empecé a pensar en español cuando tenía realmente experiencias en español. Y me hacían pensar en español. Esa es la cuestión. Tienes experiencias donde la gente está hablando español y llegas a pensar en español. Igual con el inglés. Igual con el inglés. Es difícil. No sé. Muchos profesores dicen simplemente piensa en inglés. Piensa en inglés. Y eso es un poco inútil. Ten experiencias. Vete a practicar con alguien que hable inglés. Hace mucho listening en inglés. Pensarás en inglés. Eduardo dice, otro problema es que puedo hablarlo pero al escribirlo se me hace algo difícil. Pues eso es un buen problema porque mucha gente tiene el problema contrario. Que sabe escribir pero no hablar. Y eso es mucho más difícil. Con tu cosa leer más, escribir más, aprender un poco la gramática y así como parece el inglés escrito. Y no tendrás problema. Mucho mejor que tener un buen nivel escrito y no saber hablar porque con el nivel escrito te fastidia más que otra cosa. Porque sabes cómo debería ser el inglés por escrito pero no sabes cómo suena y eso te fastidia. Adrián. Yo creo que ni el uno ni el otro son idiomas muy difíciles. Yo sé que hay idiomas difíciles por ahí en el mundo y creo que ni el inglés ni el español son idiomas difíciles. El inglés es muy fácil en la gramática, algo difícil en la pronunciación. El español a lo contrario. Fácil en la pronunciación, difícil en la gramática. ¿Cuál es más fácil para ti será si eres más como metódico con la gramática o si eres más de hablarlo? Pero ninguno es muy difícil. Miguel. ¿Qué saber? Miguel. ¿Could you pronounce should? ¿Should? ¿La obligación de deberías? La L no suena. La U corta ahí en medio. ¿Should? Siempre enseño la pronunciación juntos de would, could and should. Would, could and should. Lo que se parecen mucho. La L no suena en ninguno. Would, could and should. Fácil. Voy a dejarlo aquí. Llevamos casi una hora. Te recuerdo que tengo muchos libros. Tengo seis claves para aprender inglés. El mejor libro que te explica todo lo que necesitas saber para aprender el inglés como los, bueno, los bilingües, la gente de nivel más alto de inglés. También tengo inglés coloquial, vocabulario y expresiones esenciales, que lo ha, bueno, la cubierta lo ha hecho mi amiga Lara, que está a punto de tener su tercer hijo por ahí. Y sí, el libro tiene cientos, cientos de expresiones comunes en eso, en inglés, inglés de la calle. Adrián, ¿quieres saber cuál es tu libro más vendido? Pues este, el de seis claves. También mi libro inglés básico, si lo quieres buscar. Mi libro inglés básico ha vendido un montón de copias. Y ahora estoy haciendo también una versión en papel, en tapa blanda, de inglés básico 2. Y sí, vamos a, vamos a ver. Tengo la diseñadora por ahí en Filipinas que está trabajando en ello. Debería ser dentro de un par de semanas. Ya que estamos, pásate por mi web. AprendeMásInglés.com, MadridInglés.net. Si quieres, expatMadrid.com en inglés. Si quieres leer un poco. Tengo siempre muchas cosas que compartir sobre inglés. Tengo más de mil artículos escritos por ahí. Y nada, espero que me haces muy buen día. Hasta la próxima. Gracias por mirar. Bye.